Hola de nuevo chicas, hoy os traigo un vídeo sobre cómo depotar sombras MAC. Lo primero de todo os voy a comentar todo lo que vamos a necesitar. Vamos a necesitar un cuchillo que tenga esta parte bastante finita, una aguja, las sombras que queramos depotar, un trozo de papel vegetal y una plancha para el pelo. Lo primero de todo que vamos a hacer va a ser encender la plancha, como veis aquí ya se ha puesto rojo, y lo vamos a poner casi a máxima potencia. Vamos a esperar que se caliente un poco. Una vez que esté ya caliente vamos a colocar el papel vegetal en esta parte de la plancha. A continuación voy a dejar esto un poquito aparte para que podáis ver mejor este proceso. Voy a darle un poco de zoom. Vamos a coger una sombra, en este caso yo voy a coger esta. La abrimos y espero que se pueda ver bien. Espero que lo podáis observar, pero bueno, tiene aquí un pequeño corte que es lo que es la base de la sombra. Y aquí es donde vamos a introducir con cuidado el cuchillo. Como veis ya ha hecho ruido, ¿vale? El clic, digamos, y ahora apretamos un poquito por la otra zona. Con mucho cuidado para no doblarlo demasiado. Y bien, como veis, ya se nos queda lo que es la base de la sombra sola. Vamos a dejar esto aparte porque luego os voy a explicar también cómo retirar dónde pone el nombre de la sombra. Bien, a continuación vamos a acercar aquí la plancha. ¿Vale? Lo que vamos a hacer va a ser situarla aquí debajo. Y la vamos a dejar durante unos segundos. Bien, ahora hemos retirado la sombra y vamos a presionar con la aguja en esta parte del centro. Apretamos con cuidado. Si veis que le falta un poco más, no pasa nada, simplemente la ponemos un ratito más. Bien, como os he dicho, vamos a apretar bien. Como veis, ya no sé si lo podéis ver el efecto, ya se ha doblado. Empujamos con la aguja. Eso sí, tened mucho cuidado porque el metal quema muchísimo. ¿Vale? Yo lo que estoy haciendo es intentando vaciarla un poquito y dejarla apoyada en el plástico hasta que se enfríe. Pues bien, ya tenemos la sombra fuera de su plástico. La vamos a dejar aparte. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser retirar el nombre de la sombra, ¿vale? Hacemos el mismo paso. Acercamos la plancha. Y lo ponemos durante unos segundos. Un poquito menos tiempo que para lo que es la sombra. Bien, retiramos. Y con una aguja vamos a dar por el borde hasta ir levantándolo un poquito. No sé si lo podéis ver bien. Pero levantáis una parte. A ver si se ve por aquí. Y ya simplemente lo único que hay que hacer. Como veis he levantado esta parte. Lo único que hay que hacer es dar un pequeño tirón. Y ya tenemos lo que es la pegatina afuera. Y así de fácil. Ya tenemos la pegatina aquí fuera. Para ponerlo en una nueva paleta. Y la sombra. Voy a hacer lo mismo con otra sombra para que lo veáis. Y ya tenemos la pegatina. Y ya tenemos la pegatina. Gracias por ver el video.